No se pierdan este domingo en Zona Deportiva, una entrevista exclusiva con el presidenciable Jimmy Morales. Yo me cansé también de la clase política que actúa con corrupción e impunidad. También un especial de Neymar, el estrella del FC Barcelona presentado por Gatorade. Eso y mucho más este domingo en Zona Deportiva.